¿A dónde te he traído, Concha? No vamos a desvelarlo todavía Yo desde luego te iba a retar a ti, Concha, pero creo que el que te va a retar es preferible A ver qué es pasar un ratito en la cocina del boi Cucharista en agua Vamos a ver a Carlos Porque no tiene una cabeza de gamba Yo no te lo voy a decir 3, 2, 1 ¡Buenos días! Hoy os traigo un vídeo súper chulo Con muchas, muchas sorpresitas Y la primera de ellas es que estoy con mi querida amiga Concha Crespo La recordaréis, bueno, pues de Telemadrid De ser la reportera gastronómica Por excelencia que se colaba en todas las cocinas Y muy relacionado con eso está el reto Que yo la voy a proponer hoy Y al que la he traído, ¿a dónde te he traído, Concha? No vamos a desvelarlo todavía Pero podemos adelantar que es el templo De la cocina castellano manchega Que estamos en Illesca Es un pueblecito de Toledo Y que nos vamos a encontrar con un personaje que os va a encantar ¡Buenos días! ¡Buenos días! Pepe, ¿cómo estás? ¡Está guapetona! ¡Mua! ¡Está poquita, está poquita! ¡Está poquita, está poquita! ¡Está poquita, está poquita! ¡Venga, vamos! 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 Son las tripas, ya las conoces, ¿no? Entras, colarse en la cocina no es... No es fácil, es un privilegio Bueno, yo no sé lo que va a pasar aquí, yo desde luego que te iba a retar a ti, Consa, pero creo que el que nos va a retar es Pepe, ¿eh? Pepe es un desafiante, desafiador... Que ya vienen los delantales, que si los he puesto arriba, que si los he puesto abajo... ¡Llegan nuestros delantales! Y son negros Son negros Venga, como que el negro va a sentar muy bien ahora ¿Quieres que te ayude? Venga, claro, sí, por favor Bueno, que nos ponemos a cocinar Vale Porque tengo un plato de estos de verano que puede ser la bomba Y vamos a ver lo mañosos que son Porque esto... Ahora sí que se va a ver la maña muestra, si es que la tenéis A ver qué se pasa un ratito en la cocina del bohío El desafío A ver, se nos está colando gente en la cocina ¡Hombre, ha llegado Diego! ¡Manda, carajo! ¡Hola, Diego! ¿Cómo estás? Mira, él es la otra parte del bohío Esto es una salada de atún Con un sorbete de manzana fresca, pepino... En fin Vais a ver todos los elementos que lleva su plato Que os va a hacer Manu ¡Ojo! Y muy atento Porque como perdáis detalle No lo vais a hacer igual Vamos a hacerlos los dos a la vez Y ahora voy a ceder la cámara aquí para que nos ayuden Porque si no... La tensión se puede partir con... Se masca, se masca la tragedia Hemos empezado con el verde o con el rojo? Pues eh... Ya empezamos mal Yo no te lo voy a decir ¡Ay! Yo creo que... Solo hay una vez... ¿Quién empieza? Tres, dos, uno... Lo voy a estirar un poco... Lo vas a dejar un poco, eh... Lo vas a dejar un poco, eh... ¿Si? ¡Oh! ¿Puedo repetir esto? ¡No, no, no! ¡Mierda! Ya voy a perder... No vale repetir... Oye, mi normal es que solamente vais a plantar dos, ¿sí? No tiene que tener un 60% Que es lo habitual en el boiro Que es lo normal en un restaurante Pues... Ahora entiendo yo la tensión que se vive en el programa, eh... Cuando dicen... ¡Venga, quedan tres minutos para sacarlo! Que no, que no, que no, que no Es que si no estaríamos trabajando aquí Pepe en el boiro Vale, vale, pero veníais a hacerlo perfecto Oye, la verdad es que esto parecía más fácil de lo que estás haciendo, ¿eh? Música Cucharita en agua Vamos a ver a Carlos, venga Cogemos el bote así Hacemos así ¿Y por qué no se da la vuelta? Ay, amigo, que ocurre Ay, 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 ay Bueno, muy parecida a la mía, ¿eh? Sí, muy parecida Creo que ya sé quién ha ganado Ya sé quién ha ganado Bueno, bueno, bueno Mira, mira, le está dando así Forma con los dedos Es un poco marrano eso No, va a ser para él Va a ser para él Pepe, sinceramente El aprobado lo haces, ¿vale? Cada plato tiene cosas buenas y cosas buenas Tú lo estás viendo Lo más bonito porque la bola del helado te la hice yo Vale Y el del helado es más feo porque la bola la hizo yo La bola del helado horrible Y lo ha puesto más juntito como estaba el mío A ti te cae mejor, Carlos No, 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 no Bueno, pues en este caso el reto entonces Ha sido un empate Y los dos nos quedamos con un 5 Y así ha quedado nuestro resultado Al empezar no está mal un empate Muchas gracias Porque no tiene una cabeza de gaza Por eso no lo va a acabar Es demasiado fácil La verdad es que la gente me ha parecido bastante más difícil de lo que la gente se piensa que es el plato Se piensa que es el plato Se piensa que es el plato y dice Yo esto lo copio, lo hago exactamente igual y ya está No, no para nada, es que es complicadísimo Mirad los churros que nos han quedado ¿Ha sido de 5? Ha sido de 5, habéis aprobado Gracias por hacernos este mini reto Y la verdad es que lo hemos pasado bien Volveremos a entrenar No quiero que perdáis el taller del estilismo que yo he elegido Para venir a cocinar al bohío Que lo he pasado de maravilla con todos vosotros Que nos vemos, adiós, cuidaros mucho Adiós Pepe Que paséis un gran verano todos Hasta la próxima Concha te quiero Gracias, adiós Pepe Y el cargador Siempre se nos olvidan esas cosas Y paso tienes Sois un desastre Me habéis dejado la cocina perdida Y encima os dejéis el cargador Gracias Adiós Pepe, adiós, chao Gracias Pepe Hey, ¿te quedas con ganas de más? Me quedo con ganas de más Y de hacer otro Nos falta comer Es que la próxima, el desafío va a ser ¿Quién come? No sé si más o mejor Las creaciones de Pepe Muchísimas gracias Ha sido un placer grabar este vídeo contigo Y nada, que nos vemos muy pronto Estoy esperando que me retes al siguiente ya Hombre, pues pronto Adiós Concha Gracias Hasta la próxima Adiós Bueno chicos La verdad es que ha sido una experiencia maravillosa Me ha encantado poder estar con Pepe de Masterchef Y no sé qué deciros Que estoy súper contento Y que próximamente Un nuevo reto Adiós Hasta la próxima Adiós Hasta la próxima Adiós Hasta la próxima Hasta la próxima Adiós